Saltillo, Coahuila, ciudad tan hermosa Tienes tantas cosas de que presumir Tus lindos museos y tus miradores Hermosas mujeres que yo conocí Grande es tu Alameda, bonita de veras Como grande y altiva es tu catedral Por eso he jurado volver a esta tierra Desde mi Celaya te voy a extrañar Saltillo, Coahuila, de ti me fui enamorado Aunque me encuentro muy lejos En ti estoy siempre pensando Voy a regresar muy pronto A lo mejor yo me quedo Pues te amo tanto Saltillo Que sin ti siento que muero De tu manantial tome agua bendita Con mucho respeto yo puedo decir Sentí la presencia de un ser tan divino Y que se acercaba muy juntito a mí Por eso Saltillo y por tantas cosas Que llevo en mi alma ya puedo decir Tienes tu rondalla que canta bonito Que yo sin pensarlo quiero aquí vivir Saltillo, Saltillo, Coahuila, de ti me fui enamorado Aunque me fui enamorado Aunque me encuentro muy lejos En ti estoy siempre pensando Voy a regresar muy pronto A lo mejor yo me quedo Pues te amo tanto Saltillo Que sin ti siento que muero Entre las montañas te encuentras Saltillo Con tantas industrias para trabajar Y son tus gobiernos los que han impulsado Para que Saltillo tenga bienestar Saltillo, querido, espero me aceptes Cuando yo decida venirme a vivir Aquí en esta tierra tan linda y querida Entre tu regazo me quiero morir Saltillo, Coahuila, de ti me fui enamorado Aunque me encuentro muy lejos En ti estoy siempre pensando Voy a regresar muy pronto A lo mejor yo me quedo Pues te amo tanto Saltillo Que sin ti siento que muero